¿Cómo se ha aprobado el presupuesto? A los números para el año que viene, el proyecto nacional de presupuesto y en ese sentido también la Unión Cívica Radical con Cornejo y con Negris salieron a responder precisamente a las autoridades nacionales, al Ejecutivo Nacional a través de un diálogo con N9 Federal. Alfredo Corneja, actual presidente de la UCR, determinó que fue una jornada que nos preocupa y nos duele por un país que no puede tener presupuesto, por el rol que tuvo el gobierno no fue el de acercar posesiones. Además, sentenció, era un presupuesto invotable con números dibujados. Por su parte, Mario Negri, diputado nacional, determinó que lo más importante es trabajar en conjunto. Hoy el radicalismo necesita mostrar y trabajar por la unidad. Los dirigentes políticos del radicalismo estamos tratando de proponer, en este caso, esta alternativa. Así que, también hubo consenso, obviamente, entre los diputados oficialistas. El presidente Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a Sergio Massi, al ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar la situación en torno al presupuesto 2022, que hoy fue rechazado en la Cámara Baja. Apenas se concluyó la sesión, fue prácticamente a media mañana, cerca del mediodía. Massi mantuvo en su despacho conversaciones con el presidente, así como con la vicepresidente Cristina Fernández, y el propio ministro de Economía, Guzmán, según revelaron fuentes parlamentarias. Por la tarde, en tanto, Fernández recibió a Massi y a Guzmán en Olivos para analizar los pasos a seguir, tras el rechazo de esta mañana en el Congreso de la Nación. En una extensa sesión de más de 20 horas de duración, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de presupuesto 2022, por 132 votos correspondientes a la oposición, contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención. Así que, por ahora sigue las reuniones para ver si, finalmente, en los próximos días, a través de sesiones especiales, se puede aprobar el presupuesto 2022, que fue rechazado esta mañana a través de posiciones encontradas entre el oficialismo y los sectores opositores.